You are 5-9 today Andy, 5-9 QSL QSL, 5-9, el norte de España, un abrazo, 73 Ok, 73 Andy, Andy Y aquí está el car, ECO, WESKI, WESKI ECO AMERICA 7, CONFRANCO GOL, 5-9 QSL Ok, tu nombre? Ok, ASTRO, OK, 100%, hasta luego Oscar, ECO, 1, WESKI, 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 LIMA Ok, WESKI, WESKI, LIMA, you call? WESKI, WESKI, LIMA WESKI, LIMA, ASTRO, VOS AND nifste, LIMA Ok, LIMA давайте от ÈCO, LO, Fox is 까v, ¿verdo зав famine? Ok, EOEND, VICTORIA, EICA, VO Ok, ASTRO, EOEND, VICTORIA, ECOD? ASTRO, Sundarf rime? Ok, CRL, ok, 100%, 5-9 QSL Yanky, Oscar 6, Oscar a Kulkylova Uy, ¿sí, Diena, ¿verdad? Oscar, Eko, One, Whisky, Whisky, Lima Ok, ¿qué pasa, Diena, qué pasa, Diena, ¿qué pasa, Diena, ¿qué pasa, Diena? Yanky, Oscar 6, Oscar a Kulkylova This is Oscar, Eko, One, Whisky, Whisky, Lima Yanky, Oscar, ¿yókó? Yanky, Oscar 6, Oscar, Eko, Kulkylova Yanky, Oscar 6, Oscar, Eko, Kulkylova Six, Kilán, Vasat, Vasat, Vasat Yanky, Oscar 6, Oscar, Yanky, Kulkylova Tart 9, Kulkylo Negatív, negatív, Oscar, Eko, Kulkylova Oscar, Inga